La razón por la que estamos aquí es que este evento es la continuación de otro evento similar que se produjo aproximadamente hace un año durante la presidencia de la Unión Europea de la República Checa. Ahora lo hemos continuado como la presidencia de la Unión, la presidencia española de la Unión y uno de los problemas que quedaron abiertos en esa reunión fue el tema de la monitorización. La monitorización es básica para cualquier problema ambiental. El tema de contaminación lumínica en general se ha tomado desde una perspectiva astronómica durante muchos años, aunque este es realmente un problema ambiental. Aquí es una de las razones interesantes, donde vemos las aplicaciones directas de la investigación en astrofísica, pero en temas como pueda ser salud, impacto ambiental en muchísimas especies y también temas legales, monitorización de las políticas públicas. Por eso aquí nos reunimos desde gente que es experta en leyes, experta en biología, pero también experta en medir luz, que es lo que hacemos muchos de los astrónomos, desde tierra, desde satélite y también para definir un poco lo que es toda la modelización que podemos hacer para controlar este problema que está cada vez con mayor conciencia social. El problema de la contaminación lumínica producida por satélites es un problema que llevamos viendo desde hace relativamente poco. Ha habido un esfuerzo muy grande para coordinarse con la industria, pero en general hay una gran cantidad de escepticismo sobre si esto a la velocidad que está creciendo lo podemos poder controlar. Entonces también hay otro movimiento importante sobre el tema regulatorio, sobre ver cómo las leyes existentes pueden aplicarse a esta forma de contaminación lumínica, que no era tan importante, y vemos cómo realmente las leyes existentes, por ejemplo el tratado de contaminación del aire transfronteriza, se podría aplicar usando el tratado del espacio a estos satélites, pero también cómo otro tipo de leyes, por ejemplo la protección del patrimonio mundial, protección de especies migratorias, todo tipo de impactos, cómo pueden verse afectados por este nuevo impacto que los astrónomos, como suele pasar, somos los primeros en verse afectados, pero no vamos a ser los únicos. Hemos preparado una posible declaración para ser firmada por los asistentes y para el resto de colegas que quieran unirse más adelante. Nuestro objetivo es estimular a las agencias medioambientales a preocuparse de este tema y controlarlo de manera efectiva, tomando medidas. También empezar con una especie de estándar de medida de contaminación lumínica, al menos unos criterios básicos, y que se reconozca la contaminación lumínica como un contaminante del aire, como está por ejemplo en otra legislación internacional. ¡Gracias!